Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, continuamos con Mass Effect Legendary Edition y... Ah, no, subieron los kills. Eh... Y el Ernie está... Yo creo que le voy a dar su fusil de asalto, la verdad. Y un poco más a la armadura. Aumente el daño de arma en 3%. Ah, la verdad que yo tengo super poderísimos, ¿no? Se me había olvidado que yo tengo... Tengo esto, que... Eh... Daños con enemigos que estén dentro de los radios. Supercarga el arma de enemigos cercanos y los quema cuando causan daños. Y bueno, esto no lo usaba, así que lo voy a empezar a usar, ¿por qué? ¡No! Sí... User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Recarga todos los talentos, permite recuperar a los miembros del pelotón, permite realizar reafraga en el área que han conseguido hacer reafraga. Informe que dice daña a todos los enemigos si es que te acercan a algo. Voy a poner un poco más acá yo creo, ahora obviamente no quiero salir dañado, daña a todos los enemigos. No, lo tenía mal. ¿Qué hace esto? Recrear parte del escudo... No sé qué trata. Y esto de acá que hace? Permite realizar reafraga las lagas con sus citas. Tengo que tratar de... Permite recuperar a los miembros del pelotón con Paty, yo creo que es lo que voy a querer hacer. No, no... No, no... No. 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 User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Se lo juro que no juré que incluso normal fuera difícil. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Y no te permiten grabar, entonces tienes que comerte toda esta onda ahí. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Veteran would be impossible, I think. I mean, thinking about it in my way. O sea, yo creo que les voy a darme danger, digamos. Probablemente, o sea, no... User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. O sea, yo creo que esto es como lo que uno podría salvar. Estoy de chopeo hoy en vivo. Eh... Ahora, debería... Echame un poco para atrás. A ver si no. No seré un segundo porque si no... No seré un segundo porque si no... ... ... ... sí madre mía te voy a esperar qué de lo contrario me van a matar y no me voy a esperar está muy cerca o sea no no hay forma de vamos a ver vamos a ver vamos a ver o sea con el escudo me va en acortes con emergencia containment procedures manual restart requier landline connections are disabled passenger trams are offline Que si no uso, o sea, si no uso las herramientas que tengo La voy a cagar ¿Qué? 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 User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert, landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Better life if you leave. User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert, main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Passenger trams are offline. ... ... ... Aviso diplomático, el siguiente mensaje se ha transmitido desde una cuenta no rastreable a varios destinos de datos extrañados. Se ha autorizado a realizar una monitorización más exhaustiva, compañero biótico ha sido seleccionado para recibir esta transmisión a causa de nuestros problemas comunes. Pocos comunes nos comprenden y menos aún nos toleran. Debemos resistir juntos, debemos construir nuestro nuevo mundo. Ven, unen a nosotros en el cómulo Hawing. Solo si actuamos como uno solo podremos corregir la injusticia, sufrirá por nuestro destino cuidado. Aquí, honestamente, voy a tirarle eso y lo voy a tirar. Porque miren todo el daño que me hizo. Entonces, olvídense. No quiero morir. Créanme. 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 Milit жilla. Hay un poco tiempo así que hay que hacerlo rápido Aquí no hay nada más, o sea realmente no hay nada, solo había un par de mensajes y un par de cosas Esa es la puerta por la que entramos Y no sabemos que más hay O sea antes de hacer eso No hay nada más User alert, las conexiones de landline están deshabilitadas Online, ¿cómo puedo ayudarte? Eso es todo lo que necesito ahora mismo Estoy viendo nada más, pero... Muy bien, comandante, te logrando O sea el reactor está aquí en el medio Y es todo Para allá puedo guardarlo Por fin Y es aquí Los tránsito pasajeros están deshabilitadas Los tránsito pasajeros están deshabilitados 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 Eso es todo lo que necesito ahora mismo Y es por fin Los tránsito pasajeros están deshabilitados Los tránsito pasajeros están deshabilitados Ahora esperes un segundo Pues voy a quitar el tránsito Es que ya voy a empezar a usar esos poderes, porque los voy a necesitar. Sin esos poderes no creo que no, no creo que pueda, la verdad. Hasta la tranvía no puede ser, digamos. Hasta la azotea, eso es lo que es. Ahora voy a guardar de nuevo, porque este jugador es demasiado complejo. Para no guardar, porque algo va a salir acá, o sea, se los hace. Miren la cantidad de weas que hay allá. Un segundo, digamos, me va a tirar esto y voy a tratar de, un segundo, voy a tratar de poner este, poner esto. No, 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 no. Voy a ir para la la noche. Recargar los poderes Revivirme User alert, landline connections are disabled, passenger trams are offline O sea, yo no estaba usando esos poderes, pero... Online, how may I assist you? That's all I need right now Very well commander, I'm logging you out Deberia haber usado esos poderes de un inicio Siendo honesto, la verdad ¿Has completado la reparación del inicio? ¿Qué cosa? Y ya se supone que está todo en línea ahora Ahora sí puedo usar el tranvía Ahora sí puedo usar el tranvía User alert, unable to connect to hot lab facilities What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber All right The tram station has been sealed in the interest of crew safety Activation of the failsafe plasma jets is recommended prior to access How do I activate the failsafe system? Controls for the failsafe systems are located in the security checkpoint outside decontamination User alert, the failsafe system is currently inoperable What would it take to get the decont failsafe operating again? There is a hardware fault in the control system This can be repaired on site using a standard omni tool The control system That's all I need right now Very well commander Logging you out It sounds strange that the cafeteria But the control system I don't know Okay The only place I haven't visited Is this It could be here I'm not sure I'm sure Now this here is not Okay Maybe... Like we're up to the núcleo And then... Mmm... I have my doubts here, that's weird I have my doubts I mean, that's weird Come on I have to take a look at point by point Because... Like I said... Núcleo mira, o sea, hasta arriba, arriba no puede ser, el reactor, fue, hasta el tranvía, yo creo que tal vez hasta el tranvía, veamos, porque probablemente control central dice, no, pero el control central, este ha sido el único lugar que no visite la cafetería, ya lo había visitado, ya no. Decontamination and transit hub, user alert, lose contaminants in the decontamination chamber, access to passenger tramways inadvisable. They're locked in. I could bypass the door, it looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. Control group, loosen them, they're in, can't escape, the tunnels now, we're sorry, the leads couldn't get to the front of the truck, without why you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? Among my people a suicides body would be left for scavengers. Online, connected to subsidiary facilities, how may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the failsafe plasma jets is recommended prior to access. How do I activate the failsafe system? Controls for the failsafe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. Out of this. User alert. The failsafe system is currently inoperable. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. That's all I need right now. Very well commander, logging you out. I guess I have to open the door only. And kill these bitches. That's all I need. Online, connected to subsidiary facilities, how may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the failsafe plasma jets is recommended prior to access. Override. Open the doors now. Very well commander. Releasing safety. Proceed at your discretion. That's all I need right now. Very well commander, logging you out. I should have opened the door. I don't have any idea. I mean, I don't have any idea of where I can actually be. Now, wait a minute here. Why? Because if not, I don't have any damage. I don't have any damage. I just have my effect. Let me see. Necesito una requerida más específica. Eso es lo que necesito ahora mismo. Muy bien, comandante. Te logrando. De la chica esta. O sea, el sistema hace. Más que todo. Puedo guardar. Creo que sí. O sea, por lo menos ya guardé. La única forma era, o sea, o buscar la forma de solucionar la brecha de seguridad. O... O venir acá nomás. Hay que llegar al Rift Station. Ahora llegando a Rift Station. Binary Helix Research Facility. Vamos a ver. ¿Qué nos espera? Porque la verdad que no... Porque la verdad que no... ... ... ... ... ... ... No lo marca obviamente. Si. Todo eso está bloqueado, así que armbito. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos podíamos asegurarnos de lo que estaba en la caja! ¿Pueden funcionar con los controles de trenes? ¡No lo sé! No estoy asumiendo cualquier cosa. Mira, eres humano, y eso es suficiente para que no lo vea. Pero me gustaría saber quién eres. Aliado Krogan Mi nombre es Shepard, soy Spectre. No voy a mirar un hueso en la boca. Aliens sobrevivieron los labos en la semana pasada. Solo Han Olar se retiró, y aún no está todo ahí. Primero sabíamos que los tíos estaban en la caja de mi posta. Tenemos mucho más staff. ¡Suscríbete! 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 Finalmente, de primer día. Pero el doctor Cohen está en los miembros, en el medbay. Esté instalación en el laboratorio de seguridad de béismer. Tengo trabajo que hacer. Sí, escucho eso... El periódico, el periódico El periódico Gracias por la ayuda Cada poca hora, un grupo llega a la trama En realidad es mejor desde que nos cerramos el elevador Siempre atacan aquí? Es una zona obvivenida La única opción es sobre la montaña y a través de los duques Y se descanse como todos los demás No sé por qué siguen poniendo contra nuestras defensas Incluso los animales deben aprender a no ponerle sus nosas donde se sube Eh... Ahora que hay investigadores y cosas por el estilo Así que... ¿De dónde vinieron? ¿Están en el labio? Nunca fui en los hospitales Nunca fui en los hospitales ¿Qué? ¿No? ¿Sabes Tres Matriarch Bénezia? ¿Sabes Presidente Huerta de Earth? No creo que eso No creo que Bénezia pasó aquí ¿No viste? ¿Sabes Tres Matriarch Bénezia? ¿Sabes Presidente Huerta de Earth? No creo que así No creo que Bénezia pasó aquí ¿No viste? Esa es una de las virtudes de la meditación que has interrumpido Eso es todo por ahora Entonces vuelvo a las meditaciones ¿Tienes una bebida? ¿Tienes una bebida? ¿Qué? ¡No! Sorry, no he tenido mucho dormir desde el ataque ¿Hay algo que necesitas? ¿Qué sabes sobre los labos hot? Nada, no he trabajado allí En cuanto a lo que sé, Han O'Lar fue el único survivor ¿Está en la médica? No, está quedando en las cuartas de la ciencia Fíjate con él, tenía una experiencia probada Te hablaré luego Recuerda reportar cualquier ruido suspicioso Tengo un mapa bastante grande, la verdad O sea O sea No sé si Gigantescos, pero Probablemente el laboratorio de seguridad es lo que quiero hacer ahora ¿Qué onda hermano? No me la creo Número Disculpe, voy a dejar. Entonces volveré a mis meditaciones. No quiero volver a lo mismo, la verdad, o sea... La gente tiene que hablar con ella igual, porque me tienen que dar acceso a su seguridad. ¿Sabes a Matriarch Benazia? ¿Sabes a Presidente Huerta de Earth? Eso es todo por ahora. Entonces volveré a mis meditaciones. O sea, no entiendo por qué me dispararon las torretas. O sea, uno supone que... Uno supone que las torretas no te van a disparar, no sé. No entiendo por eso, ¿verdad? No entiendo por eso, ¿verdad? No entiendo por eso. No entiendo por eso, ¿verdad? No entiendo por eso, ¿verdad? ¿Y sobre los Rachni? No entiendo por eso, no entiendo por eso. No entiendo por eso, no entiendo por eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Y, Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad! ¿Verdad? No entiendo por eso que vive o muertes aquí. ¿Verdad? Si vas a ser locos, ser el tipo quieto. Locos locos? Yo estoy malo. Dios mío malo. Tengo que saber todo sobre el arachnid. Te dije todo lo que puedo. Nos llevamos el arachnid desde los muertos. En retrospecto, una decisión mal. Voy a ir ahora. Sí. Tienes que mantener el arachnid. O sea, si no ricas... Sí. Tienes que... O sea, quiero ver qué es lo que hay aquí. Porque es que aquí hay muchas cosas, ¿cachai? El laboratorio. ¿Qué es esto? El ascensor de zona restringida. Hasta el laboratorio de seguridad. Hasta las estaciones. Ahora envía. Supongo que hasta el laboratorio de seguridad. Pero... Igual... Igual quiero grabar. O sea, no... No eres parte de la crew. Me llame Shepard. Soy un espectro. Sentido por la Citadel. No hay ningún espectro humano. Mira. Plague no importa quién eres. Este laboratorio está bajo cuarentena. Le dije a ti de salir. ¿Qué? Qué hijo de la perra. No me va a dejar pasar bien. Y este lado del mapa que me muestra. O sea, es por acá entonces. Ya, no hay nada que pueda hacer acá por ahora. El apelo del Winter se muestra muy rápido. Qué hijo de... Qué hijo de perdón. Lo habré tenido en cuarentena. Habría tour de cuarentena, hasta el tranvía. Eso no es. Y lo otro, sería esto. Que es... el laboratorio de seguridad. Pero... Me mataron cuando intenté entrar. O sea, no... No estoy diciendo mucho por qué, pero... Con un desplazamiento, todavía tengo un almacenamiento limitado de equipos para vender. Vamos a ver. Desgraciadamente, la mayoría de mi stock está siendo apropiado por el Capitán Ventralis. 3.000. Yo tengo 11.000, pero 3.000 las herramientas son herramientas de diagnóstico variado. Y mientras... Que se usan para diferentes tareas en el campo de batalla. No sé. Puede que me sirva como puede que no. ¿Qué? ¿Estás un miembro de los equipos de la ciencia? Recientemente transferido, sí. ¿Qué haces aquí? Genética molécula. Yo especializo en biótica en la hipertización específica de biótica. Lo siento, voy a dejar. Entonces, vuelvo a mis meditaciones. Ahora, se supone que acá... Yo no debería poder morir. Gaste plata igual al preparo. Yo no debería haber. El protocolo de amistad está activo. Hectado porque sé que me van a querer matar. No debería ser. No debería ser. O sea, tengo que ponerme en una zona donde no me lleguen las balas, pero... Probablemente un equipo mejorado. Si los revivo... Si los revivo... No va a ser la mejor idea. Es que necesito pasarme. Me la están haciendo muy difícil, en serio. Muy, muy difícil. Si no lo hago ahí, no lo hago nunca. Ahora... ¿Por qué atacarme? ¿Por qué ser tan violento? No. 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 Ahora no quieren colaborar O sea no me queda otra vez la verdad Lamentablemente no me quieren dejar pasar así que... No hay otra... No hay otra... Incoming! O sea ahora todos me van a atacar yo Pero... O sea no estaba equivocando Que no le encuentro nada... O sea no le encuentro... Solución pacífica a ver a esto Amor me sirve... Arroz con leche Arroz con leche O sea yo pienso que me va a ir bien... Así que... Arroz con leche frío... Si quieres caraventarlo un poquito... Pero poquito... Estoy pegado acá... Ehm... Ehm... Estoy pegado acá... Estoy pegado acá... Ehm... Estoy pegado acá... Que onda... Pero en esto se huyó... Hermano... Esto se huyó... Ya... Descubrió... En Rojo... Carajo, no es tan distinto... Pele que hagas contra un montón de gente... Y... Resulta que se huyó... Y si veo el mapa... Ascensor hasta el... Hasta el tronvía... Eso es una cosa... Hasta el laboratorio y cuarentena... Eh, déjeme hablar con el tipo de acá, porque, no sé a qué va esta mierda. ¿Qué? ¡No! Disculpe, no he tenido mucho dormir desde el ataque. ¿Hay algo que necesitas? ¿Qué sabes sobre los hotlines? Nada, no trabajé ahí. Desde que se sabe, Han O'Lar fue el único survivor. ¿Está en la medicina? No, está quedando en los equipos de la ciencia. Estás muy lento con él, él tuvo una experiencia de tratamiento. ¿Cómo estás teniendo? Sería malo que se acelerar después de descargar el cerebro de un colegio. No hemos tenido suficiente dormir desde el ataque. Por supuesto, no todos tenemos armas. Hablaremos con ti luego. Recuerda que reporte ningún ruido de sucesos. Déjenme guardar, porque el laboratorio científico está... O sea, quiero entender, porque este es el tranvía, ¿eh? Ascender hasta el laboratorio de cuarentena, ¿no? Y esto es el laboratorio de seguridad, o sea, el único lugar que tengo para ir, que no me quieren dejar ir porque no me quieren dejar ir, es este lugar de acá. Me río porque realmente me ha costado esta parte, o sea... Bueno, todo lo que ha sido este lugar en sí, en los episodios que yo he hecho... Ha sido difícil, no ha sido tan fácil. Y acá, bueno, yo tengo que hablar con él. ¿Qué? ¿Qué? Necesito saber todo sobre el rachni. Te he dicho todo lo que puedo. Nos trajeron el rachni de vuelta de los muertos. En retrospecto, una mala decisión. Voy a ir ahora. Gracias, amor. Y... Y... Ya, pero no es... Me importa una mierda, es que no... En serio, o sea, es que no... La estación científica y el laboratorio de seguridad. O sea, puede ser una de estas dos. Pero tampoco, no estoy autorizado. ¿Qué puedo hacer? Ya levanté. No me dejan acceder a nada, realmente. ¿Qué? ¿Sabes la matriarcha Benezia? ¿Sabes la matriarcha Presidente Huerta de Earth? No me dejan acceder a nada. Te parece menos triste en esta situación que la demás. Es una de las virtudes de la meditación que te interrumpió. ¿Tienes un miembro de los equipos científicos? ¿Tienes un miembro de los equipos científicos? Reciente transferido. Sí. Lo siento. Voy a dejar. No tengo nada que hacer. O sea, nada. O... El laboratorio de cuarentena es lo que está abajo, o sea... ¿Qué quieres? ¿Están atacados por los aliens? Ellos están sufriendo una toxina. Fue un accidente. Tengo un acuerdo de discusión. No debería discutir con nadie fuera de la compañía. Pero no debería estar, porque yo podría ser capaz de ayudarte. Me gustaría que la compañía encuentra nuestras vidas más valientes que sus secretos. ¿Sabes Mirra, la V.I. para Peak-15? Ella está manejando los protocolos de seguridad para nuestras experimentos. Sí, sí. Sí, sí. 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 Estoy agradecido. Hasta que ella entró en línea, el equipamiento automático no funcionaría. Sí, sí. Sí, sí. Es unização biológico. ¿Vas a pensar conseguir una cura por eso? La primera prioridad era que trabajarla. Estuvieramos cerca a sintetizar un antitoce, cuando Mirra cayó. Nuestras notas y equipamiento están en los labios de cuarentena. El Capitán Ventralis no quiere riscar más contaminación. Voy a hablar con él. Quizá puedo convencer a él de dejarme intentarlo. No puedo preguntarte de hacer esto oficialmente, pero si pudieras hacer algo, me apreciaría. ¿Qué necesitará para obtener la cura para estas personas? Los laboratorios de cuarentena están cerca de las cuartas de la ciencia. Una vez estés ahí, busquen nuestras noticias. Debería ser solo una cuestión de seguir nuestros procesos. Hablamos después. Espero que puedas hacer algo. O sea, el laboratorio de cuarentena, ¿me entienden? Es como... Es lo único que se puede hacer acá. Pero no logro pasar, digamos, de acá. Ya vieron el bug que me dio, o sea... Bueno, ahora me dieron una misión, por lo menos. No, 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 no. No, 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 no. Yo... No, 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 no. No, 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 no. Está cerca. Acerca de los alejamientos científicos. Ahora, se supone que este güevén está acá. este es el hombre que necesitas escuché sobre los problemas en el labo de cuarentena quiero recuperar la curación de toxinas Dios, esperaba que pudiéramos ayudarlos pero no podemos arreglar la contaminación no es parte de tu plan de defensa consumimos extra raciones, extra metagel sí, pero también tienes extra armas ok, quieres ganar con tu vida, no es bajo mi commande te haré la guarda que te vayas, pero él va a cerrar la puerta detrás él va a hacer un scan completo antes de que te vayas si hay alguna anomalía, te quedas ahí esas son precoces no radio, hay que dejar la guarda que te vayas buena suerte me dejó pasar un guise tengo trabajo que hacer tú y yo ambos se supone que aquí me tiene que dejar pasar ahora o sea, después de cuánto 30 minutos tratando de buscar la solución cosas que pasan, pasan que causan pero la verdad que... el problema es que ya estamos con el tiempo y podría alargarlo pero... en este caso yo creo que no lo voy a hacer voy a guardar porque no quiero cagarla eh... eh... ¿qué quieres? nada nada sorry te preocupes sí claro te preocupes te preocupes te preocupes bien bien ¿dónde está este tipo? ah, está en la barritura de cuarentena hoy es viernes creo que es acá creo que es acá el tema de... eh... todo el tiempo la costana vamos a escuchar qué quieres tengo permiso de ventralis para entrar sí hace rara le dijo que también que hay que demostrar que no estás contaminada para salir ¿Tienes un deseo de muerte? Debes estar guardando en la barricade Eh... Ahí está A ver... A ver... Hemos mezclado el químico, debes mezclar en cantidades precisas conforme se vaya vertiendo cada producto alquímico para mezclar las cantidades mínimas y máximas Necesaria esperar que la mezcla funcione así, si echa demasiado o muy poco estará... Prefiero pegar una guardada aquí porque probablemente esto lo tengo que hacer yo Entonces no... Mezclar... Supongo que está bien Me equivoqué Jajaja 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 Mica Tu misión termina en aquí, Shepherd Vamos ver sobre eso, c*** Oh, Dios Pensaba que eras un científico Viste lo que esperaste, nada más Heleccionado para eliminarte a la vez que la oportunidad aparecen Y aquí estás, guiado en este lab ¡Feliz armas! Ahora un segundo porque aquí va a quedar la zorra Y yo no voy a permitir que me caigan Ahora debería de Y debería de tal vez usar la munición especial En estas prácticas Desgraciado Con esos poderes realmente la cosa se hace más sencilla Así que chicos, lo dejo hasta acá Ya saben, suscríbanse, es el like, meto el video, compartan el canal Y nos vemos